Pero me gustaría mucho después que ustedes en sus casas leyeran Primera de Corinto, leen el capítulo 12, sigan leyendo el capítulo 13. ¿Por qué el capítulo 13? Porque ahí también vamos a entender que podemos tener todos los carismas habidos y por haber. Pero si en esa comunidad no hay amor, no nos sirve de nada. ¿Estamos? Vuelvo a decir, podemos tener todos los carismas habidos y por haber. No, señor, si mira que oré y yo fuera demonio y hice esto y eso es todo y el señor va a decir, no te conozco. Es decir, hermano, que hablé en tu nombre, que prediqué en tu nombre, que enseñé en tu nombre, pero faltaste a la voz. No te conozco. Entonces, una comunidad de oración, una comunidad de oración, es una comunidad de amor. No podemos excluir a nadie. Aunque con esta persona no hayan pasado las de Kiko y Kako. Es que no voy a la comunidad de oración porque está la que sale y la requiere. ¿Qué falta de amor, hermano? Porque la que sale y la requiere no hay igual. Una agradezco, hermano. La comunidad de oración es una comunidad de amor. Por eso acogí. Por eso oramos unos por otros. Por eso nos tendemos ni amarnos unos con otros. Pero si la comunidad de amor falta, os perdón, la comunidad de oración carismática falta el amor, el señor nos va a pedir cuando cada uno de nosotros llegue a su presencia. Los hermanos se van. Ah, se fue. Dije, bueno que se fue, porque era alto pesadito. Esa fue. Oye, ¿y qué pasó con el hermano? No tengo idea. Y ahora, ¿saben cuál es la excusa? La pandemia. Parece que tenemos una pandemia, la voluntad de la boca. No, pues, bueno. Bueno, si una persona fue miembro de tu comunidad de oración y se fue, examínese la comunidad. No la persona que se fue. La comunidad. ¿Por qué si éramos 20, ahora somos 5? ¿Quién se tiene que examinar? ¿Los 15 que se fueron o los 5 que quedaron? Los 5 que quedaron. Los 5 que quedaron se tienen que examinar. Porque es una comunidad de oración. Es una comunidad de la renovación carismática. Por eso es que en el capítulo 13, dice así. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Si hablo las lenguas de los hombres y hablo las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los vecinos secretos de Dios y sé todas las cosas y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar a todos los de la comunidad. Así lo dice la Escritura. No al que me caiga bien, no al que me simpaniza. No lo que digo. No. Dice a todos. Tener amor es saber soportar. Es ser bondadoso con todos. Con todos. Con todos. Y a lo mejor nosotros no somos bondadosos con todos. Es no tener envidia. Ah, es que ya llamaron a este y a mí no le llamaron. A lo mejor tú querías, no hay otro que puede llamar, no. Tu carisma puede ser uno más lindo. Por eso es que la comunidad tiene que examinarse y descubrir tu carisma. Ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Todos nos enojamos, sí. Aquí no hay ninguno que sea tan perfecto como para que no se enojen. A lo mejor salgo aquí y me dé un porrazo y me enojo. Pero lo importante es que se me pase. Que no me pille el sol y me acueste enojado. Y que no vaya a pasar eso a ser rencor. Porque ¿quién no se enoja? Y a veces me digo, ve, ve, y pasa algo y me enojo. Pero ahora sí se me puede agarrar. Yo al día me enojé, pero me enojé, 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 me enojé. Entonces, ¿quién me ayudó a superar el enojo? La comunidad, pues. Y yo no me enojé, 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 me enojé. Y a lo mejor el enojo no me había pasado a tener rabia la dueña del perro. Y ha venido a entrar a la calle de uno que aquí dice peor. Bueno, para eso es la comunidad. Para ayudarnos mutuamente. Sin querer esta comunidad liria a mí me ayudaron enormemente. Enormemente. Eso es la comunidad. Y yo dije algo. No. ¿Pedí oración? No. Yo me subí a la alabanza del pueblo y yo creí que estaba alabanza del Señor y yo me colé la alabanza y echaba. Y de esa, el enojo se lo llevó el Señor. Entonces, muchas veces es en la comunidad. Sin darse cuenta, la comunidad ayuda al hermano que está caído. Porque estaba caída y no se lo reconoce. Y después dice, ni egoísta, el no enojarse, ni guardar rencor. El no arreglarse de las injusticias, sino de la verdad. Yo prefiero, hermano, por muy dura que sea la verdad, que me digan la verdad. Porque cuando un hermano se atreve a decirle a la verdad es porque me ama. Y yo, fíjense de que de repente sospecho más de esa gente que me, oh, la raquina, ¿cómo está? Y me hizo a la espalda. Y después me dicen, ¿sabes qué más te está pegando? Yo prefiero ese que me dio a los ojos y me dijo, ¿sabes qué? Tengo rabia contigo. ¿Sabes quién le bendiste? ¿Sabes quién te agarraría a chasquedad? Prefiero ese hermano porque tuvo la mentira de decirme la verdad. Eso es lo que sí me da, a través. ¿Ya? Tener amor es sufrirlo todo. Muchas veces en la comunidad es preferible guardar silencio. Para que no sea arreglar. ¿Dónde tú eres? Y para que se arreglar, dos bandos. Para que uno quede para un lado y para el otro. Y después en la comunidad hay una misión terrible con un bando A y un bando B. No, sin bando. En una comunidad debe existir, vuelvo a decir, el amor. Donde todos tenemos cariño. Y dice, esperarlo todo y soportarlo todo. Para mí, eso es la comunidad de oración de la oración cariñomática. ¿Alguna pregunta? ¿Habrá que ponerlo en práctica? Sí, es necesario llevarlo a las comunidades de oración. No podemos seguir así. Tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Y por ahí me miras con cara a la verdad de cualquier enojé. Les voy a decir por qué me enojé. Me enojé por lo siguiente. Y con esto termino. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? ¿Ahí se costó la luz? ¿O no? ¿Ahí sí? ¿Ahí? ¿Ahí sí? Bien. Voy a decir por qué me enojé. El IET, o la persona que yo vivo hace muchos años, creo que más de 35 años, hemos sacado la cuarenta. Que hemos sido la compañera de la buena y mala. En la madura. Y en la duña. Y yo siempre he dicho, hasta que la muerte no se vaya. La que se va primero, se fue. ¿Ya? Y todo el mundo cree que porque ella tiene 95 años, todo el mundo cree que se puede morir ella primero. Solo Dios sabe eso. Yo no lo sé. Y entonces, últimamente estuvo bastante enferma. Le dijeron dos neumonias y vida, más dos accidentes vasculares. Gracias a Dios quedó muy bien de los accidentes vasculares. Y está bien, relativamente bien. Entonces, el médico me dijo, nada de tu multo, nada de esto, porque si le da otra neumonía, otra neumonía no la resiste. Pero sí, sacala a caminar. Porque camina bien. Baja. Nosotros vivimos en un 11 piso. Baja. Y hay un parque bajo. Quedaba una vuelta por el parque y vuelve. Bueno, el viernes está en un ratito. Gracias. Gracias.